¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva sección, una sección 100% ciclista. Ya lo veis, aquí vestidos de gala, uniforme histórico del MAPEI, en el santuario. Y es que hoy estamos de celebración. Esto es vicio, nos abrochamos el casco, metemos plato y ¡arrancamos! Como os decía, arrancamos sección y lo hacemos por todo lo alto. Analizando lo que va a ser la temporada 2021 del equipo Movistar. Una temporada que se presume realmente como complicada. No hay que olvidar que Movistar viene de tener una temporada un tanto ajetreada, especialmente en la última Vuelta a España. Ya vimos la polémica que se generó, especialmente en las últimas etapas. Con lo cual se presume una temporada clave para la estructura del ZUE. Y vamos a analizar lo que va a ser todo el año. Lo voy a hacer en cinco partes. En primer lugar, analizando lo que va a ser la llegada de una figura como Superman López. En segundo lugar, voy a analizar la que presuntamente y teóricamente va a ser última temporada de Alejandro Valverde. En tercer lugar, voy a analizar la temporada de Enric Mas, un corredor que debe y está obligado a seguir creciendo. En cuarto lugar, voy a analizar las figuras de Iván García Cortina y de Marc Sule. Y en quinto lugar, vamos a analizar el resto del equipo, integrantes nuevos, caras nuevas y corredores que están llamados a dar un paso adelante. Bien, como os decía, empezamos analizando lo que va a ser la temporada de Miguel Ángel López. Un corredor que llega al equipo con la obligación y un poco para sustituir la figura de Nairo Quintana. Lo hace tanto a nivel deportivo como a nivel comercial. No hay que olvidar el enorme tirón que tiene Telefónica y que tiene Movistar en Sudamérica y la importancia para una empresa de este tipo tener en sus filas un corredor colombiano de referencia. Miguel Ángel es un corredor que llega a una buena edad, que llega en un buen momento de su carrera deportiva. En principio, y digo en principio, sus mejores años están todavía por venir. Ya vimos el año pasado que hizo un gran tour de Francia. Y su movimiento, dejándola hasta nada, un equipo en el que ha estado los últimos años, un equipo en el que en pocas ocasiones ha trabajado para él, un equipo en el que ha tenido que buscarse un poco más la suerte por su cuenta. En Movistar no será así. Todavía desconocemos cuál será el calendario de Miguel Ángel. En principio, hay alguna fuente que ya apunta de que puede disputar el Giro de Italia. Un Giro de Italia cargado de material, porque en la lista de preinscritos ya hay corredores de muchísimo nivel. Pero bueno, bajo mi punto de vista, sería un absoluto acierto correr el Giro de Italia. Había más que nada por el tema de la presión. Ya sabemos lo muy complicado que es correr en Movistar, lo mucho que aprieta al público, lo muy exigente que es todo el entorno. Y Miguel Ángel, teniendo un buen Giro de Italia, sacaría un poco la presión de cara a repetir en un tour de Francia o en una vuelta a España. Un primer año importante, en el que evidentemente va a servir como toma de contacto, pero hay que tener muy claro que la figura de Miguel Ángel llega para ganar carreras. Y ganar carreras de tres semanas, que en principio para eso se lo ficha y para eso se lo va a pagar. Está por ver su adaptación. Es todo un tema que iremos viendo conforme se vaya desarrollando la temporada. Un corredor que históricamente tampoco ha tenido mucha suerte con las lesiones ni con las caídas. Ya lo vimos el año pasado en el Giro de Italia, donde se cayó en la primera etapa, en la contrarreloj, en el prólogo. Pero bueno, como os digo, es un corredor de garantías. En principio un corredor que lo vimos en el Tour de Francia y Giro de Italia y vuelta a España, que está preparado para correr tres semanas. Y bueno, un fichaje de garantías y un fichaje también para liberar un poco de presión, especialmente tanto a Alejandro Valverde como a Enric Mas. Bien, en segundo lugar vamos a analizar la que va a ser última temporada de Alejandro Valverde. Digo lo de última porque con todo el tema del COVID, con todo el tema del calendario, lo mucho que se está complicando este principio de año, ya lo estamos viendo, pues se ha suspendido, bueno, pues se está suspendiendo la Challenge de Mallorca, se ha suspendido también el Saudi Tour, se está suspendiendo buena parte del calendario europeo y no europeo. Pero, pues no sería de extrañar, ya os lo digo yo, no sería de extrañar que Alejandro alargara un año más su temporada. Cumpliría 41 años, en principio está motivado, así lo ha declarado más de una ocasión. Y su gran objetivo, ya lo era el año pasado, son los Juegos Olímpicos. Unos Juegos Olímpicos que también generan bastante incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque el Comité Olímpico Internacional ya ha anunciado que en principio todos los deportistas que participen en esos Juegos Olímpicos, el país nipón les va a obligar a hacer, pues unos 15 días, 15 días de cuarentena. Algo que evidentemente dificulta y mucho el papel de los ciclistas. No hay que olvidar que el ciclismo es un deporte tremendamente exigente a nivel físico y cualquier día suma. Encima, se junta prácticamente a nivel de calendario el Tour de Francia al final con los Juegos Olímpicos. Con lo cual, el que quiera acudir a los Juegos Olímpicos, pues probablemente tendrá que sacrificar el Tour de Francia. Sobre todo, viendo todo este tema de la cuarentena. Tendrán que viajar antes, asumir la cuarentena y empezar a entrenar unas semanas antes en Tokio, para no perder la forma. Con lo cual, ya os digo que esto se tambalea un poco y está por ver lo que termina sucediendo. Pero en principio, Alejandro ya ha declarado que su gran ilusión en esta última temporada son los Juegos Olímpicos, igual que lo eran exactamente el año pasado. En cualquier caso, Alejandro, para mí, no tiene que demostrar nada a nadie. Es un corredorazo, es así de claro. Pero el único handicap que ha tenido a lo largo de su carrera y que le dificulta bastante el tema es la mala imagen con la afición. ¿Por qué? Pues porque es un corredor que en ocasiones ha sido duramente criticado por su manera de correr, especialmente por ser poco ofensiva, por esperar y aprovecharse de su buena punta de velocidad en los finales de carrera. Y Alejandro, sabiendo que evidentemente en un final ajustado, pues quizá, bueno, sin el quizá, hoy en día, como es lógico, con 40 años, no puede estar con Pogacar, con Roglic, con Bernal, con Hirschi, con corredores de este tipo, pues la afición, estoy convencido de que le aplaudiría cualquier movimiento lejano. Un ataque, pues a 50 de meta, a 40, correr las clásicas de las árboles, que en principio las va a correr, pues con descaro, con atrevimiento, saliendo a ganar, él siempre lo hace, pero saliendo a ganar de una forma diferente. No buscando un top 10, que sí, que está muy bien, todos sabemos lo mucho que se va a premiar su carrera deportiva, pero lo mejor que puede hacer es salir a ganar, salir a demostrar que tiene ganas de correr, que es un corredor combativo y sobre todo dejar ese buen sabor de boca en su última temporada. Con lo cual, esta es un poco mi interpretación de lo que va a ser un año complicado para Alejandro, que en principio todavía tampoco conocemos calendario, pero lo que va a hacer seguramente será su calendario habitual. Va a empezar fuerte en España, si se puede empezar. Luego tendrá, pues evidentemente, el pico de forma de las clásicas de las árdenas. Desconocemos si hará algo de Adokín, si hará Flandes, en principio no está previsto. Y luego el tema que os comentaba, evidentemente, Tour de Francia, Juegos Olímpicos, hay que ver cómo se adapta el tema. Y un final por todo lo alto en la Vuelta a España. Un final que evidentemente está por ver cómo termina siendo, porque Alejandro no cabe ninguna duda de que se merece un final de carrera como el que tuvo Alberto Contador, con la afición, aplaudido y evidentemente estamos ante un corredorazo de lo mejor que ha tenido el ciclismo español, ya no digo en los últimos 20-30 años, sino a nivel histórico, y se merece una despedida por todo lo alto. Se hace un poco complicado pensar en una despedida sin público. Y nada, chicos, esta es un poco la interpretación de Alejandro Valverde de esta temporada. Bien, momento ahora de analizar la temporada de Enric Mas, un corredor al que muchos se empeñaron en calificar como el nuevo contador. Y Enric, bueno, pues evidentemente sabe que tiene ante sí un año muy importante en su carrera, un año complicado, un año exigente, pero en el que debe seguir creciendo. Pese a que algunos criticaran mucho la temporada de Movistar y la falta de grandes líderes, no hay que olvidar el gran resultado de Enric Mas, tanto en la Vuelta a España como en el Tour de Francia. En ambas carreras terminó en quinta posición, señores, en quinta posición, y no muy lejos del podio. Enric, evidentemente, pues hay que ser conscientes de que se ha encontrado con una generación de oro, Pogacar, Bernal, Roglic, que está en sus mejores años, Ebenepuel, que en principio pues también va a dar que hablar bastante en las vueltas de tres semanas. Esto es un poco como está el tema, esto no depende de Enric, Enric se está esforzando, está corriendo con descaro, está corriendo con atrevimiento, se encuentra perfectamente respaldado por un buen equipo, y es lo que os digo, en principio hará también Tour de Francia, pero tampoco descartaría que uno de sus grandes objetivos fuera centrarse prácticamente de forma exclusiva en una Vuelta a España y tratar de ganar su primera gran Vuelta. Al fin y al cabo ha demostrado no estar tan lejos, y evidentemente cumpliendo con una obligación, que es la de mejorar en la contrarreloj. Si Enric no mejora en la contrarreloj, lo va a tener realmente bastante complicado de seguir formando triunfos. Otra cosa que puede hacer Enric en esta temporada es optar a clasificaciones de vueltas de una semana, sea Vuelta a Cataluña, sea Vuelta al País Vasco, sea París-Niza. Carreras, pues quizá de un nivel inferior a las de tres semanas, pero con un buen cartel, con un buen nivel, y evidentemente con una reputación enorme dentro de lo que es el World Tour. O sea que cuidado con lo que puede hacer Enric esta temporada, una temporada importante para él, en la que además su gran objetivo será levantar los brazos, es un corredor al que le cuesta de cierta forma pues ganar, sumar triunfos, y Movistar esto ya sabemos que anda bastante faltado de victorias, y Enric pues está dispuesto pues a sumar más victorias en su casillero. Cuarto tema del vídeo, vamos a analizar la temporada de Iván García Cortina y Marc Soule, evidentemente corredores de perfil totalmente distinto. Empezamos por Marc Soule, un corredor que lleva años llamando a la puerta para ser líder en una gran vuelta, el año pasado tenía que serlo en el Giro de Italia, la pandemia, el nuevo calendario y todo el tema se compligó muchísimo, finalmente no acudió al Giro de Italia, acudió pues al Tour de Francia, y bueno, no hizo una mala carrera tampoco en la vuelta a España, pero su gran objetivo quedó un poco truncado. Este año sí que en principio ha declarado ya que va a hacer Giro de Italia, 100% concentrado en la carrera rosa, y con muchísimas ganas, insisto, muchísimas ganas de ver de qué es capaz Marc, como gran líder, un corredor que pasa bien las tres semanas, lo hemos visto en más de una ocasión, un corredor que tiene el factor recuperación a su favor, un corredor que recupera muy bien, un corredor que también corre con descaro, con atrevimiento, eso sí, quizás si espera hacer una buena general tendrá que mentalizarse de ciertos momentos de carrera, tener un poco más de temple y tener un poco más de sangre fría, pero, pese a que el cartel del Giro de Italia, como os digo, ya se ha confirmado que va a ser pues realmente muy alto el nivel, Marc puede aspirar perfectamente, perfectamente, yo os lo digo yo, a un podio en el Giro de Italia, pensar en un podio de Marc en el Giro de Italia, no está tan alejado de lo que parece a primera vista. Otro tema que también puede hacer Marc, pues como Enric, es aspirar a vueltas de una semana, ya lo vimos ganar en París-Niza y podría ganar perfectamente una carrera como Vuelta a Cataluña, una carrera como Vuelta al País Vasco, París-Niza a repetir por qué no, aspirar a un atirreno adriático, o en definitiva correr otro tipo de carreras como Vuelta a Suiza, Dauphiné, o lo que viene siendo el calendario World Tour en vueltas de una semana. Luego, por otra parte, tenemos la figura de Iván García Cortina, otro gran fichaje de la estructura telefónica para este año. Iván es un corredor totalmente diferente, un corredor que para mí, y bajo mi punto de vista, acierta fichando por Movistar, pese que algunos lo critiquen. ¿Por qué acierta? Pues por un motivo muy claro. Iván es un buen corredor de clásicas, es un corredor que tiene un nivelazo para correr encima de la Docking, pero que quizá no está capacitado todavía, al menos todavía, para ser un gran líder de un World Tour. ¿Qué pasa aquí? Pues que si se hubiera quedado en Bahrein, o hubiera fichado por cualquier otro equipo, prácticamente todos los equipos del World Tour, por no decir todos, tienen cubierta esa faceta, la faceta de gran líder para la temporada de primavera, para Flandes, para Roubaix, y para toda la temporada de la Docking. Movistar, desgraciadamente, lleva años prácticamente tirando por el retrete la temporada de clásicas belgas, con lo cual Iván se siente fuerte, evidentemente sabe que tiene un equipo a sus espaldas, un equipo justito, lo veremos justito para apoyar a Iván en Bélgica, pero bueno, hay algún corredor interesante, como veremos más adelante, que puede echarle un cable. Iván es un corredor de eso, que centrándose en esa parte del calendario, pues para mí acierta. Hay que ver un poco cómo lleva la presión, pero Iván, por lo que hemos visto, es un corredor que lo lleva bastante bien el tema de la presión y de los medios y todo eso. Y encima es un corredor con una excelente punta de velocidad, ya lo vimos ganar en una etapa en Paris-Nissa, y con lo cual puede dar triunfos, algo de lo que Movistar anda muy faltado, pues durante todo el año. Puede sumar triunfos en cualquier metabola, en cualquier sprint final, puede sumar puntos en llegadas en grupos reducidos, bueno, Iván es capaz de todo, de todo y más, con lo cual un fichaje para mí acertado. Cierto es que, como os digo, he hecho en falta algún corredor que complete el bloque de las Clásicas, pero bueno, veremos un poco lo que termina haciendo Iván, Clásicas seguro, y en cuanto a grandes vueltas, pues todavía se desconoce por completo su calendario. Bien, y en quinto y último lugar, vamos a analizar el resto del equipo, el resto de integrantes de Movistar. Un equipo que, bueno, las caras principales son, pues como he comentado, la de Superman y la de Iván García Cortina, pero que sea, pues reforzado con corredores interesantes, Mulberger es un buen ejemplo de ello, Abner González, el puertorriqueño, está por ver un poco cómo se adapta al máximo nivel, un par de colombianos que en su segundo año deben dar un salto adelante, es importante ver cómo evolucionan este tipo de corredores tan jóvenes, y un bloque que mantiene, pues, un conjunto, perdón, que mantiene su bloque central, su bloque de corredores principales, de sus gregarios de confianza, corredores como Imano Lerviti, como Carlos Verona, José Joaquín Rojas, Darío Cataldo, todos estos corredores permanecen en la estructura de Movistar, algo que para mí es beneficioso, pensando especialmente en la confianza de los líderes, y en aspirar a grandes vueltas, y un equipo que únicamente tiene una obligación, una obligación, que es la de sumar más triunfos que el año pasado, no son unos deberes muy complicados, la verdad es que el año pasado en cuanto a triunfos para Movistar fue, pues, no diré lamentable, pero prácticamente, con lo cual lo van a tener bastante fácil, y este tipo de corredores, también la llegada, como os comentaba de Iván, pues van a favorecer sin lugar a dudas la posibilidad, al menos, de aspirar a más triunfos, sea, pues, de forma parcial, o en la clasificación, en general. Lo dicho chicos, hasta aquí el primer vídeo, de esta nueva sección, si os ha gustado, pues dadle un buen like, suscribiros, y entre todos vamos a dar al ciclismo, la repercusión que se merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!